Lo primero que vamos a hacer es dar una capa de soft matte gel en la base de la ATC coin que es un cartón que he cortado de uno de los envíos que he recibido y ponemos de papel de acuarela la parte de arriba y pegamos queda perfecto y después volvemos a aplicar por arriba para que quede perfectamente pegado y sellado. Ahora con esta pasta de modelar voy a poner una plantilla para hacer un poco el fondo he decidido usar esta de burbujas así que cojo una espátula es una pasta algo rugosa es muy chula y ahora lo que voy a hacer va a ser engordar la pasta ahora voy a pintar con gesso toda la ATC a pesar de que la pasta es de color que la he cogido antes de colores lo que me interesa más que nada es la rugosidad que tiene entonces el color ahora en esta ocasión no me interesa así que me da igual taparlo vale porque la ATC coin tiene que estar inspirada esta en Grecia y en elementos naturales entonces la voy a pintar en azules y blancos en esta ocasión voy a utilizar brusos y voy a aprovechar la humedad del gesso que aún no está seco para activarlos un poco entonces voy a voy a poner sobre todo una parte muy muy pigmentada y la otra no voy a echar nada vale voy a poner en esta parte aún así claro por supuesto voy a echar agua para activarlos pero no los voy a secar me gusta en este caso usar los brusos porque tienen unos pigmentos muy fuertes un azul muy intenso y es que yo como quiero estoy pensando en Grecia pues quiero quiero que sea este color concreto que es el que buscaba vale entonces esto es lo que voy a hacer ahora sí que los voy a secar vale ahora voy a potenciar el color azul por supuesto hay que darle brillito lo voy a potenciar con un squirt esto es del indies nuevo lo movemos bien no pasa nada porque en una se haya ido para un lado en otra sabes esto es es así tiene que tiene que moverse porque se mueve de todas formas seguramente acabe moviéndose un poco más y le vamos a poner otro poquito de agua no sé que no se borra y secamos otra vez ahora con esta pasta de de brillantina que no puede faltar en mis cosas voy a poner un poquito por aquí quiero que brille el fondo oceánico más es que quedan tan bien donde las pongas es exagerado ahora lo que voy a hacer es poner un poco de pasta de la de la brillantina y utilizar la mismísima pasta esta que estoy poniendo para que se queden pegaditas las conchas vale entonces voy cogiendo las conchas con las pinzas y la pesta voy poniendo encima seguramente después tenga que añadir algo de pegamento no hay ningún problema vale pero vamos a utilizar esta misma pasta para que se queden pegadas las vas poniendo y luego cuando esto todo esté seco pues seguro que se se va a quedar pegadito y mirad lo que me acabo de comprar esto es para decorar las uñas entonces voy a aprovechar la humedad de la pasta y voy a pegar unos poquitos copitos de estos que me encantan porque tienen un brillazo increíble un brillo increíble y voy a poner unos poquitos aquí allí y le da extra 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 de brillo extra de brillo quedan increíbles es que vamos esto es como cuando el agua cuando el sol da en el agua y se curan unos reflejitos de esos de sol mira qué bonito me encanta bueno pues con la tinta esta de archival lo que voy a hacer es poner calm y a ver si lo pongo bien porque lo he puesto dos veces ya y me ha salido a las dos veces un poco más a ver y la m separadita que se me pone encima se ha quedado un poco cortamos el trocito de papel y lo que hago yo es pues con los mismos dedos y rodeándolo así y haciéndolo un poquito más pequeño y luego lo pegaremos aquí no sé si lo voy a dejar en blanco porque si es muy calmado pero yo creo que o lo pego más abajo veis esto ya hay que hay que ir viéndolo si se pega en un sitio en el otro quizá lo puedo pegar aquí y toda esta zona es como la calma que transmite la ATC pero si lo pongo aquí arriba no contrasta nada quizá lo pongo aquí arriba y lo que hago es darle un bordecillo azul vamos a probar los mismos brusos que he utilizado para hacer el color a ver incluso mejor así no mejor así vale este ti 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 que no nos falte calma a ver No sé si me gusta más Aquí abajo en blanco O arriba en azul Creo que me gusta más abajo en blanco Vamos a ponerlo otra vez Voy a añadir estas pequeñas estrellitas Para completar la decoración de las ATCs Que van a quedar súper chulas Y también algunos elementos más de adorno Me encantan Y las voy a pegar Con esto Con heavy body gel Que es un pegamento que tarda mucho en secar Pero es muy fuerte Así que Normalmente se suele aplicar con un Con el dedo Pero bueno, yo lo voy a aplicar Con un pincelito Así La verdad que donde han caído Han quedado guay Voy a poner así un poquito aquí Esto hay que dejarlo secar muy bien Para que Se quede fijo Y luego ya Para siempre Se queda Dura toda la vida Y un día Así Se pone un pegotillo Aunque luego seca transparente Vamos a intentar que Que no se vea Porque queda un poco feo Y bueno Luego El texto Pues sencillamente Yo lo que voy a hacer Va a ser Darle altura Y ya está Porque me gusta Me gustaba más Que fuese así Que en azules Voy a hacer La altura Y después Antes de pegarla La vamos a A decorar Otro poquito Y simplemente Ya su vida Queda chula Pero yo creo Que voy a ponerle Alguna decoración Y como no Que es lo que más Lo que se me ocurre Pues algo que brille Utilizo este tipo De De cacharro Que lo que vamos a hacer Es echarlos Aquí Entonces A ver Como en este caso Lo que vamos a decorar Va a ser El título Voy a poner así Un poquito De De pasta Por aquí Echamos unos brillantitos Y mirad Como queda De chulo Parece la espuma Del mar Me encanta Estos brillantitos Me encantan Son súper chulos Y no quiero que se me pierda Ni uno Así que hasta recojo Los de la mesa No os digo más Porque son Una preciosidad Son de decoración De uñas Pero vamos Brillan Entonces Normalmente Suelo meter el pincel En el En el pegamento Y luego En los brillantitos Pero ¿Qué pasa? Que es Que pierden El brillo Claro Porque se pringan De pegamento Pero esto No quiero que pierdan Nada Entonces Lo hago al revés Por eso quiero añadirlos ¿Veis? Y ahora Los que me sobran Por aquí Por la mesa Para adentro Aquí no se tira Nada De nada Y menos Cosas así De bonitas Para adentro Y ya lo que me queda Es sencillamente Pegar los títulos Los sentimientos Y ya tengo acabadas Mis ATC ¿Qué os parece? Yo creo que van a quedar Súper bonitas Son para el reto De Paradise Corner Ahora os pongo unas fotos Mirad que súper chulas han quedado Mis ATC Coins Del reto De Paradise Corner De la tercera semana Son Súper bonitas Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta